Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Sara Carmen Agil, estudiante de Ingeniería Ambiental. Les voy a presentar la caracterización climática del resguardo indígena Agua Negra dirigido por el profesor Andrés Ochoa y la monitora AIDA España, AMIUE. Aquí tenemos la agenda del día, iniciaremos con la introducción. El resguardo indígena Agua Negra se encuentra ubicado en el departamento de Cauca, en el municipio de Morales. Aquí tenemos el resguardo indígena y la zona estudiada. Se encuentra bajo el ID 10162 en la Agencia Nacional de Tierras, tiene un área territorial de 12,6 kilómetros cuadrados, una altitud media de 1.693 metros sobre el nivel del mar, tiene 4.917 habitantes y el clima estará determinado por el relieve y la posición geográfica. Aquí tenemos los datos, las variables estudiadas han sido precipitación, evaporación real, evaporación potencial y temperatura. Estos datos se han obtenido de fuentes de las plataformas Eras y Colán, que son plataformas de datos de reanálisis y para los datos de lanzo, los obtuvimos de la página web del Centro de Predicciones Climáticas. Todos estos datos se encuentran en un periodo de 40 años, que comprenden en enero 1981 a diciembre del 2020. Los métodos usados para el trabajo han sido análisis estadísticos por medios de gráficas post-plot para cada mes, 5 clasificaciones climáticas y alteraciones de cada variable hidroclimática durante las fases del ENSU. Aquí tenemos los resultados del ciclo anual. Tenemos la precipitación que presenta un régimen unimodal, con un dato máximo de precipitación en noviembre, mayor de 700 milímetros. La temperatura presenta un régimen unimodal, con unos valores bastante altos entre marzo y abril. La evaporación real y la evaporación potencial presentan un régimen bimodal. Durante el ENSU, la precipitación, el niño, durante el niño, la precipitación es más baja en octubre, diciembre y enero, y es más alta en marzo, abril, agosto y noviembre. La precipitación es más alta de octubre, enero y de mayo a julio durante la niña, y es más baja en marzo y en abril. En la temperatura tenemos unas alteraciones claras. Durante el niño se evidencian temperaturas altas y durante la niña temperaturas bajas. Respecto a la evaporación real y la evaporación potencial, son poco sensibles frente al fenómeno del ENSU. El tipo de régimen no varía con las fases del ENSU. Aquí tenemos los resultados de la clasificación de Copenhagen, que con una superposición de la precipitación y la temperatura. Tenemos una clasificación CFB, que es un clima templado, sin estación seca y con verano cálido. Tenemos los resultados para Torway. Tenemos un PE de 44,98, que sugiere un clima tipo C, subhúmedo, con una vegetación característica de pastizal, y un TE índex de 181,61, que es un clima tipo A' tropical. Aquí tenemos los resultados de Holdridge. Aquí tenemos una zona de vida PPT, que es una vegetación primaria de bosque superhúmedo, pluvial, templado, y un piso altitudinal, montano o bajo. Está construido con una temperatura media, con una media anual de precipitación, una precipitación, evaporación y temperatura ratio. Las conclusiones. En el largo plazo, de 1981 a 2020, se presenta una media anual de precipitación de 4.371,4 milímetros, una media anual de temperatura de 15,6 grados centígrados, una media anual de evaporación potencial de 1.606,3 milímetros, y una media anual de evaporación real de 1.170,5 milímetros. El régimen de la precipitación y la temperatura son unimodal, la evaporación potencial y real presentan régimen bimodal. La estacionalidad. Se ofrecen dos temporadas de lluvia, una de ellas en el mes de abril y la segunda en los meses de octubre y noviembre, una temporada seca entre los meses de junio y julio. En los primeros seis meses del año se presentan temperaturas altas respecto al resto del año que tienen una tendencia lineal. Los valores de la evaporación potencial son mayores en relación con la evaporación real y la evaporación real se encuentra por debajo de la precipitación, lo que reduce la probabilidad de presentarse estrés hídrico en la zona. Respecto al ENSO, tenemos que la precipitación aumenta durante la niña y disminuye durante el niño. La temperatura aumenta durante el niño y disminuye durante la niña. En enero, febrero y diciembre hay mayor evaporación potencial durante el niño y durante la niña disminuye, pero esas diferencias no son muy marcadas. Respecto a la evaporación real, en los primeros dos meses aumenta la evaporación durante el niño, pero en el resto del año hay una tendencia neutral. Muchísimas gracias.